Hola a todos, estoy encantada de nuevo de estar aquí con vosotros. Mira, igual que las paletas anteriores de Mercadona, no me las compré porque no me llamaron para nada la atención. Ahora hay dos, concretamente estas dos, ¿vale? Que son nuevas. He ido a comprar plátano, mandarina, zanahoria y lechuga y me he encontrado con esto. Así que no... Me he tirado de cabeza. No lo he podido evitar. Me he tirado de cabeza. Si es verdad que de esta me ha llamado mucho la atención más lo de afuera que lo de dentro. Aunque por dentro se ve bastante bonita. Me recuerda a otras paletas de otras marcas. Pero me ha parecido llamativa. Y esta, por ejemplo, me ha parecido todavía más llamativa. Os he dejado los swatch en los vídeos cortos, en los short, ¿vale? Y para que veáis cómo pigmentaba, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a hacer un maquillaje. Os voy a grabar dos vídeos, evidentemente cada vídeo con una de ellas. Pero lo voy a dejar hecho hoy. Y voy a empezar con esta, con las cherry. La paleta de sombras cherry. Mira, es una monada. Bueno, pues con los párpados ya preparaditos, ¿vale? Vamos a hacer maquillajes que se vean. Yo, sinceramente, maquillajes sutiles, que no se noten, que también los hago, ¿no? Pero que en estas ocasiones a mí me gusta probar cosas que yo verdaderamente me llaman la atención. Aunque no me lo ponga para la calle. Pero quiero ver cómo me quedan. Quiero practicar porque si hay algo que a mí me llame la atención, a lo mejor no me lo pongo porque no sé cómo me va a quedar. Y ahora últimamente yo estoy muy en valentona. Así que... Vamos a probar maquillaje. Bueno, con una diga... Si lo llego a saber me lo pongo antes. Mira, me he puesto las cintitas estas. Y vamos a seguir con el maquillaje. Bueno. Un color de transición que va a ser este. Es polvorienta, ¿eh? Bastante polvorienta. Ah, sí. Pero tiene unos colores muy bonitos, ¿eh? Me parece muy, muy bonito. Como yo estoy en valentona... Vamos a coger este de aquí. Me da la sensación de que este no pigmenta mucho. Así. Vamos a ver. Lo veo extraño. No lo veis que no... No pigmenta como debería. Es muy suave. Mira, ¿veis? Pensaba que era más potente. Y como que no. Así que bueno. Me voy a tirar... Entonces por este. Por este bugambilla. Vamos a probar este. Este sí. Este va mejor. Sí que es potente. ¿Lo, eh? Bien difuminado. Súper mega fuerte el color, ¿eh? No me lo pondría para salir. Así de fuerte. Mira, ahora voy a coger este de aquí. Y me lo voy a poner en el otro ojo. Mira, pigmenta muchísimo. Al igual que os digo que el anterior, nada. No pigmentaba nada. Son colores muy fuertes. Me quedaría incluso con este. Aunque a mí, así, me costaría el trabajo salir a la calle. Vamos a darle profundidad con el marrón oscuro. Así. Y ahora vamos a probar los brillos, brillos, brillos. Recordad difuminar bien. Aprovechando el pincelito marrón. Lo voy a poner aquí abajo. Y lo uno. Y en el otro lado me lo voy a poner el mismo tono, el mismo marrón. Bueno, como esto lo estamos escandalizando. Voy a coger este, este. Para este de aquí. Con este. Que nos lo vamos a poner aquí. Y atrás del todo. Este. Y ahora para el otro ojo, voy a coger, por ejemplo, este. Lo pongo en el centro del párpado. Voy a coger este. Ahí. Y. Y bueno, ya que estamos, vamos a coger el dorado y lo miramos. A ver qué tal queda. Mirad. 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 Mirad, voy a coger este más clarito. Me lo pongo aquí. Mirad, iré a coger este blanco. Vamos a ponerlo ahí. No se ve mucho. Yo no lo veo. No me dice gran cosa, la verdad. Tú sabes. Pero bueno, no está mal. Mirad. Este es como crema. ¿Vale? No es una sombra. Es tipo crema. Mirad. Si veis que le he metido el dedo y que está hundido. Ese no me gusta. Pero nada, nada, nada. Bueno, vamos a quitar esto. Así. Y así. Mira, me voy a hacer un delineado y vamos a ver los ojos ya con el delineado hecho. ¿Vale? Bueno, pues así ha quedado. ¿Me lo pondría para la calle? No. ¿Por qué? Porque tengo un ojo de cada color. Eso por una parte. Después son colores muy potentorro, pero sí es verdad que hay tonalidades que yo sí me pondría. El tipo brillo... El tipo brillo... Sí. Voy a ponerme el máximo de sombras posible para que veáis la diferencia de tonalidades. Pero sí tengo que decir que los hay muy bonitos, aunque de esta forma, con este tipo de maquillaje, para la calle yo no me lo pondría. Ahora voy a grabar el vídeo con la otra paletita y voy a hacer lo mismo. Uno de cada ojo. Y os lo voy a ir poniendo. ¿De acuerdo? Nada. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Paz y bien. 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 Paz y bien.